Ya estamos de vuelta de la publicidad en Conexión Rioja y está con otro día nuestro compañero José Calvo de Meteo Sujuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bien. Nosotros deseando conocer la previsión para este fin de semana, pero si te parece repasamos al principio de la sección cómo ha sido esta semana, que hemos tenido como dos partes. Empezamos, si te parece, por el principio de semana, que hizo un tiempo muy bueno, lo que lo llamáis los aficionados a la meteorología, la estabilidad. La estabilidad y semana de contrastes, porque hemos pasado de temperaturas muy altas a temperaturas no tan altas, no vamos a decir bajas, porque la verdad es que no están siendo nada bajas, pero sí, sí, empezamos la semana con mucha estabilidad, con altas presiones sobre nosotros, con cielos que en los primeros días se han ido enmarañando, como vamos a ver ahora en este timelapse de la webcam de Logroño, esas estelas, esos cirros, que ya nos hacen intuir que iba a haber cambios a mediados de semana. Fíjate en estas nubes que atraviesan ahora como con esa virga de precipitación, son como esas plumas, precipitaciones, la virga son precipitaciones que caen en altura, pero no llegan al suelo porque se evaporan. Y estas nubes son muy características de que empieza a haber cambios, esos cielos que se iban cubriendo con más alto estratos y estas nubes lo que han hecho es dejar, pues como suele ser habitual, esos atardeceres impresionantes como este que podemos ver de Arancha desde Cornago, también hemos visto desde Cervera toda esta zona de la Rioja Baja. Recordamos, como prácticamente todos los fines de semana, los jueves, que estos colores los adquieren las nubes porque la luz del sol tiene que atravesar mucha cantidad de atmósfera, de manera que solo nos llegan a los ojos los colores de mayor longitud de onda, que son estos anaranjados, estos rosáceos, como este que podríamos ver de Edu desde Bañares, o este impresionante desde Calahorra, imagen de Emilio. ¿Los atardeceres nos dicen algo del día siguiente o no? Sí, cuando empiezan a tener estos colores tan teñidos, indica que hay cambios, que vienen cambios, se acercan frentes, son nubes generalmente prefrontales, muy características y ya podemos intuir que va a empeorar el tiempo. Este de Toni, veíamos antes de Male también desde Logroño, o este de Toni también desde Logroño, fíjate cómo se mezclan todos los colores, este de Javier, desde el Monte de la Pila, la verdad es que son siempre, a mí, es uno de los que más puedes ver que más fotos te traigo porque me gusta mucho esta otra imagen de Mariam. Y aparte de estos atardeceres, pues fruto de esta habilidad también hemos podido ver los cielos velados pero con sol, como en esta imagen que es preciosa de Carmelo, esto es San Millán y el San Lorenzo arriba y desde el mismo Valdezcaray, pues también como cada semana, pues Lorenzo nos ha enviado imágenes de ese mar de nubes porque fruto de la estabilidad también se forman nieblas en los valles y podemos ver en la cima de Campos Blancos como el cielo está totalmente soleado y sin embargo en el valle esas nubes, esas nubes bajas, esos estratos que quedan acumulados ahí y que cuando ya los pones en marcha, fíjate en este timelapse que nos ha hecho Lorenzo. Es una cascada. Es como una cascada, es impresionante, es el timelapse, como bien explicamos, es una imagen acelerada, es un vídeo acelerado donde se puede ver ese movimiento de las nubes que normalmente es pausado, pues a una velocidad más alta y fíjate qué imágenes nos deja tan bonitas. Eso fue la parte primera de la semana, luego el tiempo cambió, empezamos a ver llegar esa lluvia que muchos nos preguntábamos cuándo iba a empezar a llover. Sí, y todo de la mano de una profunda borrasca que atravesó la zona de las Islas Británicas de nombre Gareth, que dejó un frente, un frente frío que se fue acercando a la península y que nos dejó un descenso de temperaturas muy acusado, porque todas esos atardeceres, esas imágenes que veíamos de estabilidad, estábamos con temperaturas máximas en el valle entre 18 o 20 grados, y sin embargo ayer con la llegada de este frente frío, pues las temperaturas ya se quedaron entre 12 y 14 grados. En esta animación de masas de aire, fíjate cómo llegaba en color morado, es la masa de aire frío y el color verdoso es el aire cálido, como con la llegada de frente, después iba descargando ese aire frío, que es lo que hemos tenido a lo largo del día de ayer y el inicio de hoy. Las nubes son totalmente diferentes, fíjate que antes veíamos esos cirros, esas estelas, y ya aquí, durante el día de ayer, veíamos esa nubosidad de tipo bajo, esos estratocúmulos que nos dejaban precipitaciones, poquita precipitación, menos de las que quizá esperábamos o deseábamos, y sobre todo en zonas del oeste de la región y en zonas de montaña. Llegó a nevar algo en las cimas de la Ibérica, no mucho, pero bueno. Y ya de imágenes, pues estas nubes más desarrolladas, también de arancha, desde Cornago, fíjate cómo ya es totalmente diferente a esas veladas que veíamos en el inicio, o este cúmulo con gestus, ese cúmulo mediocris que dejaba precipitación, imagen de José Rey desde Villa Mediana, con esas cortinas de precipitación que veíamos caer. Son precipitaciones muy localizadas, que como no caigan en el pluviómetro, prácticamente son inapreciables. Esta otra imagen también de cortinas de precipitación sobre Logroño. Incluso también pudimos ver algún arco iris, cuando se colaba la luz entre esos claros dispersos, pues se nos colaba algún arco iris. Y ya para despedir estas imágenes, pues no quería dejar de poner esta de Carmen, de la luna creciente desde Villa Mediana, pues que también es una imagen muy bonita. Pues sí, cuando está el cielo despejado y podemos ver la luna en sus diferentes fases. Pues como siempre le damos las gracias a todas las personas que mandan estas fotos para ver cómo han sido esta semana en imágenes meteorológicamente hablando con nuestro compañero José Calvo. Gracias a todos ellos. Y ahora sí, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana? Pues las previsiones del fin de semana va a ser como la semana, va a ser unos días de contraste. Poco a poco va a ir mejorando el tiempo a lo largo del viernes, del sábado. Tenemos altas presiones sobre la península y aquí indicamos sobre todo el frente que nos afectará ya de cara al domingo. Así que el viernes y el sábado quizá lo más dominante o lo que más nos va a llamar la atención va a ser otra vez de nuevo la subida de las temperaturas que van a tener su máximo en el sábado con una anomalía térmica de temperaturas máximas de entre 5 y 8 grados, superior a lo que suele ser habitual en esta época del año. Esperamos cielos poco nubosos, con alguna nubosidad de tipo medio-alto. Las mañanas van a seguir siendo frescas con alguna helada débil en zonas altas y sin embargo en el valle las temperaturas van a ascender, como te digo, con valores que incluso pueden rondar los 24 grados a lo largo del sábado. Y ya de cara al domingo entra un frente que nos va a traer un cambio de tiempo. Ya lo notaremos sobre todo de cara a la mitad del día, de las últimas horas, con aumento de la nubosidad, con precipitaciones, el viento va a girar al noroeste, va a volver a aparecer cierzo y van a descender las temperaturas con aparición de nuevo de la nieve en zonas de montaña. Así que vamos a tener de todo. Para moverse es mejor el sábado. Sin duda. Es mejor el sábado que ahora mejor tiempo. Pues ya lo saben que pueden además consultar día a día esas previsiones meteorológicas y todas esas curiosidades que se producen en el cielo de La Rioja en el blog de nuestro compañero Metioso Juela. Pues gracias, José. Que pases un buen fin de semana. Y la semana que viene nos vemos. Incluso puede nevar un poquito más bajo los primeros días. Vamos a ver qué pasa. Veremos a ver. Seguramente que veremos. Si nieva lo veremos aquí el jueves que viene en Conexión Rioja.